Yo creo que Topman también lo cree así, es que en realidad nosotros como seres humanos vamos en pro o en contra de nosotros mismos, ok? Cuando se crea algo positivo, a la misma vez se crea lo negativo, cuando tratamos de crear algo bueno, por ejemplo lo hizo María Curie a través del radio, para tratar de que no se pierdan tantas vidas, ver cuáles huesos estaban rotos y poder mejorarlos a través de la salud, de la misma forma se creó la bomba atómica. Siempre lo positivo hace que nosotros saquemos la parte negativa de esto, no? Y es por eso que vamos con todos chicos, porque Topman nos trae nada más ni nada menos los 5 experimentos más escalofriantes de la historia, así tal cual. ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire video del mundo de reacción, hoy como lo había dicho los 5 experimentos más escalofriantes de la historia, Topman lo trae para ti, y bueno, ultra mega genial, fabuloso like y suscríbete, es gratuito, de verdad no se cobra, y de verdad te abrazaría pero enormemente a ti, muchacho alfa, lomo plateado, lady, mujer, más guapa y hermosísima del mundo, ¡Vamos con todo chicos! ¡A full! ¡Hermaneque berreque! Los 5 experimentos más escalofriantes que deberían haber permanecido ocultos. ¡Wow! La ciencia es un verdadero regalo para la humanidad. Puede decirnos que es verdad con solo meras suposiciones y nos permite validar teorías con experimentos prácticos. En muchas ocasiones, esos experimentos científicos nos han permitido lograr importantes descubrimientos que finalmente han mejorado nuestra calidad de vida. Sin embargo, en algunas ocasiones, los científicos, en su afán por descubrir la verdad, terminan llevando a cabo experimentos que no son solo poco éticos, sino inquietantes. Y eso pasó también en Japón, en Japón, el escuadrón 531 me parece que se llamaba también Joseph Mengele aquí también, en la Alemania nazi, los rusos también, en Corea también, en North Corea, me parece que se sigue haciendo. Y en muchos países se sigue haciendo, experimentando con personas, con animales, algo que ya no debería estar, supuestamente está prohibido. El perro robot, la campana voladora, el hombre mono. Estos son cinco experimentos más escalofriantes que deberían haber permanecido ocultos. Número 5. The Kali, el organismo cibernético. Al comienzo de la Guerra Fría, todos los esfuerzos por parte de la ciencia soviética se concentraron en crear el arma perfecta. Y lo lograron. En 1958, se inició un proyecto soviético secreto para llevar a cabo la creación de un robot cyborg. Su autor fue el premio Nobel V. Emanuel Love. Un robot cyborg. Pero participaron, además, diseñadores, médicos e ingenieros. Se utilizaron ratones, ratas y perros para probar si era seguro para los humanos, e incluso se consideró el uso de monos. Pero finalmente, se decantaron por los perros, ya que eran más fáciles de entrenar y más tranquilos que los monos. Y también se ocupó en la Segunda Guerra Mundial los perros. Le ponían una bomba visiblemente o adentro del ojete. La verdad, ellos iban no solamente con perros, también lo hicieron con ratones, con muchos animales. Iban a X lugar donde tenían que ir y lo hacían estallar. El perro elegido para el proyecto, un Collie, fue automáticamente comparado con Lassie. Una hembra de Collie muy inteligente que alcanzó la fama tras protagonizar una serie de televisión estadounidense en los años 50. Era la perra actriz. Desgraciadamente, Lassie nunca fue lo suficientemente inteligente como para convertirse en un robot de combate. Esa fue la razón por la que el proyecto se denominó The Collie y existió durante casi 10 años. El propósito del experimento era dar vida a la cabeza separada de un perro, gracias a un círculo sanguíneo artificial. Tras varios intentos, la cabeza del perro reaccionó a los estímulos externos y consiguió comer la comida que se le ofrecía. No, me estás jodiendo. Es real, hermano, mira. ...de un perro, gracias a un círculo sanguíneo artificial. Tras varios intentos... Mira, es la pura cabeza. Aquí están los cables, todo, bueno, las conexiones. Pero es la pura cabeza del perro. La cabeza del perro reaccionó a los estímulos externos y consiguió comer la comida que se le ofrecía. No, weón. Después de eso, el experimento se presentó inmediatamente al gobierno de la Unión Soviética. Sin embargo, en enero de 1969, el proyecto The Kali fue cerrado por orden del Comité Central y toda la información quedó clasificada. Hoy en día, puede ser parte de la historia con el juego en realidad virtual Metro 2 Project Kali. Metro 2, un juego de realidad virtual. Podríamos probarlo aquí en el canal. No, pero eso está terrorífico. Y yo dudo que la Unión Soviética, los rusos, hayan hecho lista blanca y haber dicho No, ¿sabes qué? Quedemos hasta aquí. No, lo dudo, hermano, lo dudo, lo dudo. Lo que pasa es que los rusos son de un perfil más bajo. Hay muchas personas que piensan que los Estados Unidos es peor o los rusos no lo son tanto, hermano. Es porque uno se muestra demasiado y el otro se queda calladito. Entonces hay que entender mucho eso. Hay mucha inteligencia detrás de eso también. Como agente de la CIA, debes infiltrarte en una instalación subterránea donde se llevó a cabo el proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible acerca de él. Pero no será fácil para ti, ya que este es uno de los lugares más vigilados del mundo. Número 4, el hombre mono soviético. El hombre mono soviético. También tienen que verlo ruso acá. Ilya Ivanovich Ivanov fue un biólogo ruso y soviético especializado en el campo de la inseminación artificial, la hibridación interespecífica de animales y responsable de uno de los experimentos más sensacionales del mundo. Su intención era ir un paso más allá, cruzar un simio y un humano. A principios del siglo XX, Ivanov fue aclamado internacionalmente por su trabajo pionero en inseminación artificial y, habiendo perfeccionado sus métodos, estaba ansioso por ver cómo se podían aplicar. Su primer gran proyecto tenía como objetivo mejorar la sangre imperial de Rusia, utilizando esperma de los mejores sementales. En poco tiempo, comenzó a indagar sobre las posibilidades de hibridación a través de la inseminación artificial. Calculó que podría crear nuevos tipos de animales domésticos, cruzando especies estrechamente relacionadas. Y aquí es cuando se empiezan a mezclar las cosas y tratas de creerte Dios, por así decirlo, ¿no? Ya sea que creas o no creas, me refiero a pensar que puedes manipular la biología a cubo antojo y el problema es que, claro, puedes... Es que hay una cosa que hoy en día no se puede hacer. Tú puedes crear lana de ovejas sintéticas, tú puedes crear hasta una cabeza, puedes conectar venitas, etc. Pero lo que no puedes hacer es el regalo de la vida, es algo muy especial. ¿Y a qué me refiero con el regalo de la vida? ¿Estoy hablando de algo bíblico? No, estoy hablando de hacer de que el corazón, como se conoce, lata. La primera chispa, la primera chispa que hace que un corazón sin vida adquiera vida. Y que lata, que de alguna forma comience a latir. Eso, esa chispa de vida, no se puede hacer hoy en día. Han pasado cuantos años y aún así no se puede hacer. Como por ejemplo, un híbrido cebra-burro, un cruce de pisonte europeo y vaca, y varias combinaciones de ratas, ratones, cobayas y conejos. En 1910 aseguró en una reunión de... Y la mayoría no duran mucho. ...zoologos, e incluso podría ser posible crear híbridos entre humanos y sus parientes más cercanos. En esa etapa, Ivanov simplemente estaba especulando. Pero una década y una revolución después, estaba haciendo planes para poner la teoría en práctica. La historia tuvo de todo. Documentos secretos. Un malvado dictador soviético y un zoologo empeñado en criar una criatura que era mitad hombre, mitad mono. Después vamos a venir con esa historia que también está bastante buena, la del monito hombre. Cuando los detalles sobre el nuevo proyecto de Ilia Ivanov salieron a la luz en la década de 1990, provocaron una serie de titulares espeluznantes. Ivanov se convirtió en el Frankenstein rojo. Las relaciones que le proponía eran invariablemente peligrosas. Incluso se sugirió que se le había ordenado criar guerreros peludos, súper fuertes, para lo que el periódico londinense The Sun llamó el ejército de simios mutantes de Stalin. En noviembre de 1926, Ivanov viajó a Guinea, capturó a sus chimpancés y, con considerable dificultad, finalmente inseminó a tres de ellos. Ninguno de los tres chimpancés concibió. Decepcionado, tenía un segundo experimento en mente, inseminar mujeres con esperma de chimpancé. Pero eso es antiético. Bueno, en ese momento no, ¿no? O sea, en ese tiempo no, pero es antiético por donde se mire. Y al menos cinco mujeres se ofrecieron como voluntarias. El único adulto que sobrevivió fue un macho llamado Tarzán, un orangután de 26 años. Ivanov siguió adelante hasta que el destino asestó un golpe fatal a su proyecto. Tarzán sufrió una hemorragia cerebral. No obstante, llegaron más chimpancés en 1930, pero Ivanov fue víctima de la purga generalizada de científicos y fue exiliado a Kazajstán. Fue puesto en libertad al año siguiente, pero murió poco después. Cajate de mandar un saludo. Número tres. Y menos mal, o sea, ya estaba haciendo cosas que, no sé, copulando de alguna u otra forma monos con humanos. Ya eso no está bien, no hay una ética en eso, ¿no? La verdad es que no, hermano. El primer bebé virtual. Computer Mowgli o Virtual Mowgli fue el nombre de una misteriosa personalidad virtual cuya información fue filtrada de unos laboratorios secretos estadounidenses. El objeto del proyecto, que consistió en crear una personalidad virtual dentro de un ordenador, es tan contradictoria que parece una película de ciencia ficción. Un bebé virtual. O incluso una tontería. Pero, ¿en qué consistió realmente este proyecto? Según la información filtrada, un grupo de científicos estadounidenses pudo realizar un escaneo mental en el cerebro de un recién nacido con la ayuda de un equipo especializado, mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital durante varios días, tras un parto bastante complicado. Ah, ya, ok. Un bebé, trataron de hacerle escaneos cerebrales y él probablemente ya le quedaba poco tiempo, que ahí no nació muy bien. Los científicos pusieron en marcha el tan inusual proyecto secreto. Los periodistas que desenterraron tal información afirmaron que, tras la muerte física de Ced, el hombre elegido por sus padres, los potenciales registrados de las neuronas de su cerebro comenzaron a vivir en un ordenador. Según dicen, solo se escaneó el 60% del cerebro, lo que resultó ser suficiente para que una personalidad pudiera convertirse en una conciencia en toda regla dentro de un ordenador. Pero, ¿cómo se puede escanear los recuerdos y todo eso? Es ilógico, ¿no? No creo que se haya podido en ese momento, ¿no? Es como raro. De esta forma, apareció el primer niño virtual de la historia. A día de hoy, leer y descifrar la personalidad y los pensamientos de una persona es algo que aún no ha podido conseguirse. Exactamente. Serlo en un bebé es aún más complicado. Por eso, conocer cómo fue posible realizar ese escáner mental es un misterio todavía sin resolver. Ah, ya, aún no saben qué pasó ahí. Desafortunadamente, no fue posible salvar físicamente al niño, pero sí fue posible mantener su personalidad y conciencia en un ordenador que, para sorpresa de muchos, consiguió desarrollarse allí. Al principio, la madre fue conocedora del proyecto y lo aceptó. En cambio, el padre del pequeño no consiguió aceptar la realidad. Finalmente, tras conocer la realidad del proyecto, aceptó las condiciones especiales del pequeño. Los padres de Sir, ambos involucrados en el proyecto, continuaron cuidando de él. Instalaron cada vez más programas para proteger al bebé virtual contra virus informáticos. Que extraño, hermano, porque no es una persona. No es una persona, pero ¿cómo le dices a tú, tú, a esos padres, ¿saben qué? Desconectenlo porque no es una persona. Solo recuerdo de su bebé, supuestamente, que ha ido a lo largo de la historia, ha ido transformándose y creciendo. ¿Cómo puedes decir, sabes qué, apágalo, porque no es nada? O sea, ¿qué harías tú como el malo? ¿Se entiende esto? Es como las películas que ves en el cual hay una inteligencia artificial y el malo quiere eliminar a esa inteligencia artificial. Pero resulta que también está la ética. O sea, una inteligencia artificial es inteligencia artificial. O sea, no es real. No se puede tomar a un robot independiente de que te caiga muy bien. Es un robot. ¿Ok? No tiene los sentimientos que tiene una persona. Uno, como humano, sí, te gusta sentir cosas sentimentales por él, te da pena, no quieres desconectarlo, ¿ok? Pero él no, hermano. Él no siente eso. Él no es así. Es un conjunto de programas que le han dicho, sabes que tienes que sentir esto porque tienes que sentirlo. Pero no es lo mismo. Es un tema muy complicado. Además, es como un debate tremendo eso. ¿O no? De verdad que es un debate tremendo. Por temor a que pudiesen afectar negativamente al desarrollo mental de su hijo. Los científicos equiparon ordenadores con dispositivos multimedia. De modo que CER no solo puede ser visto y escuchado, sino que también puede cogerse en brazos. Número 2. Se puede coger en brazos, hermano. De verdad, de todo corazón. Gracias por el apoyo tremendo en el último. Fue la primera. La primera en comentar el último video. Nos vemos. Besitos enormes. Bye, bye, bye. Tu bye, gente linda. Adiós. Los quiero mucho. Besos enormes.